Estocolmo 1972 Por primera vez en la historia, naciones de todo el mundo se reúnen a debatir un tema muy importante El medio ambiente Ante la necesidad urgente de trabajar para proteger el planeta, los países resolvieron fijar el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente Una fecha para sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política Y aunque mucho se ha avanzado desde entonces, todavía existen grandes desafíos para proteger lo más valioso que tenemos El medio ambiente Según un reporte de las Naciones Unidas, la industria de la moda es actualmente una de las más contaminantes del mundo Sus emisiones de carbono superan a todos los vuelos de aerolíneas comerciales y todos los envíos marítimos juntos Para concientizar a las personas sobre este problema, WWF y Berkeley Earth lanzaron una colección inspirada en el calentamiento global Increased consumption is fundamentally one of the big reasons behind global warming The more we consume, the more energy we use, the more emissions go into the air So we need to think about reducing consumption across the board and this includes fashion El fast fashion afecta muchísimo al medio ambiente debido a que promueve la utilización de muchísimos materiales Se cambia constantemente y eso no se reutiliza y generalmente van a parar en como desperdicios en los basureros Y se contamina aún más el medio ambiente De eso se trata el fast fashion O sea, la necesidad dure como tres a cinco meses Berkeley Earth es fundamentalmente una organización científica que recoge datos, o sea, una organización de datos Y analiza en una manera transparente y objetiva Muchas veces estamos al tanto de estos datos Pero hasta que no nos toca a nivel emocional, no nos toca el alma, no tomamos una acción de raíz Esta colección fue un desafío desde el inicio Para mí, trabajando ya hace 11 años en la moda, nunca me tocó crear con materiales de desecho Hay mucho residuo en crear cualquier tipo de prenda Muchos de nuestros clientes tenían este problema y no sabían qué hacer con el residuo A partir de ahí nace la idea de encargarnos un poquitito de este problema Ya que como somos distribuidores de tejido, somos parte del problema Entonces decidimos encargarnos y crear una empresa de recolección y rescate textil e innovación La verdad que cuando vi los datos me asusté mucho Porque es la primera vez que me tocó ver visualmente a través de los colores Era ver así a través de los años cómo ese calentamiento iba afectando realmente Los datos expuestos obviamente son súper alarmantes Pero qué mejor manera de despertar la conciencia del ser humano que atrás del arte Creo que la colección es absolutamente hermosa Y siempre ha pensado que arte es una parte importante de diseñar la ciencia Y tratamos de hacer nuestros gráficos como hermosas Pero verlos en una hermosa 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 Realmente me llevó a mi respiración y fue muy hermoso con la hermosa hermosa creada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.